de la nueva generación de deportistas en nuestro departamento. El turno es para Simón Ríos, de clavado. Simón viene de ganar cinco medallas de oro en el suramericano juvenil que terminó en Perú. El camino a la plataforma de 10 metros puede generar vértigo y miedo a muchos, incluso a los especialistas en la materia como Simón Ríos. Miedo de tirarme de por allá arriba, de los trampones de las plataformas, no me dejaba hacer los saltos todos los días, entonces paraba mucho tiempo, lloraba. Sin encontrar apoyos en las alturas, apeló a su entrenador para reencontrarse previo a una cita sudamericana. Él es muy tranquilo, me tiene paciencia pues para el respeto de los miedos, me apoya y él confía mucho en mí, yo mucho en él. Y así fue, sus sensaciones mejoraron en Medellín y se trasladaron a Lima, Perú, en donde obtuvo cinco medallas de oro para dar un salto de calidad en su carrera. Gracias a Dios, me fue muy bien. Cinco medallas de oro, mucha felicidad y alegría por ese objetivo que cumplí. Junto a él, los clavadistas nacionales regresaron al país, tras consagrarse a nivel continental con 23 medallas de oro, 18 de plata y 8 de bronce. Dos años que no tenía los resultados que se tuvieron allá a recuperar el título suramericano juvenil, es importante porque eso habla del buen trago que se están haciendo en las bases en el país y del futuro que tienen esos clavistas a nivel suramericano. Simón, ahora ve con otros ojos la plataforma, sabiendo que aún puede saltar mucho más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!